de septiembre además del palo de agua torrencial sobre partes de caracas y una amenaza de apagón una amenaza de bajón eléctrico bueno reúne una gran cantidad de informaciones y noticias y tengo que decirlo lo que ya se venía advirtiendo sobre señales ominosas de una severa crisis en el sector opositor bueno ha estallado y en el peor momento las declaraciones de julio borges sobre el tema de monómeros sobre el tema de las irregularidades en el manejo y administración de los activos de venezuela en el exterior están dirigidos manejados administrados por representantes del llamado gobierno interino por supuesto que no son es no ver algo que ya sólo había advertido francisco rodríguez de eso lo había advertido numerosos economistas y dirigentes políticos pero es muy llamativo que lo diga quien era el canciller de guaidó el comisionado de relaciones exteriores de guaidó la respuesta de guaidó según el universal de hoy es que bueno que primero justicia también es corresponsable de la quiebra de monómeros algo así como bueno si yo lo hice mal tú lo hiciste peor tenemos entonces a bordes contra guaidó a pj contra voluntad popular al g4 contra la alianza democrática y parece que se olvidaron chicos de enfrentar a maduro parece que se olvidaron del país que sufre que trabaja que padece y que ya no espera por cierto entonces tratando de buscar luces en esta situación tan compleja buscamos a una de las opiniones más ponderadas dentro del ámbito opositor me refiero a simón garcía simón garcía en una larga experiencia como dirigente político hoy más bien en plan de analista de investigador su opinión es valiosísima porque reúne repito la profundidad del analista con la experiencia de quien ha estado en la primera línea de trabajo y de lucha simón gracias por atender nuestra llamada del ligante rumbos por favor podrías darnos tu visión de esto que está ocurriendo hoy en el ámbito opositor cuando estamos a pocas semanas y unos comicios tan importantes como el 21 de noviembre y cuando está en pleno desarrollo un proceso de negociación en méxico también tan relevante te escuchamos buenas noches muy buenas noches muchísimas gracias por esta oportunidad con tu opinión yo desde el punto de observación estoy viendo la continuación de un proceso de descomposición del país un proceso que este es muy acentuado en sus élites y muy acentuado en sus élites políticas en particular en su sistema político tanto del gobierno como de la oposición ambas ambos componentes han abandonado la responsabilidad ante el país han abandonado la relación con la sociedad y con la gente y han abandonado la justificación ética de su política de manera que estamos frente a un derrumbe colosal de la dirección eh del país tanto la que está gobernando como eh la que está en la oposición es muy lamentable eh el desenlace eh de todas estas contradicciones internas de todo este esta eh de este despido eh la misión eh la misión de la oposición de la oposición para ya concluir con un espectáculo entre el cariño de una cual están inhabilitados moralmente la oposición y el gobierno para gobernar a los venezolanos entonces están en los síntomas en un sistema político que entró en 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 de carencia que entró en el término de la absoluta legitimidad y que tendrá la sociedad que buscar la forma de recomponer este es el principal punto que yo veo hoy muy preocupante porque habla de de la debilidad eh de las élites para promover un rescate de la democracia y una reforma del país también para hundirnos en la tierra de las crisis y de las calamidades estamos conversando con Simón García repito uno de los una de las opiniones más ponderadas más sobrias dentro del ámbito opositor durante muchísimo tiempo Simón García estuvo diciéndonos a varios factores de la opinión pública de los medios de comunicación de la dirigencia política nos llamaba a hacer cautos a no ser tan terminantes en nuestros juicios a no emitir opiniones tan duras que pudieran eh generar más bien eh heridas o susceptibilidades y esa misma persona tan sobria tan cuidadosa hoy está emitiendo una opinión tan tan clara tan terminante como la que le acabamos de escuchar Simón eh cuál crees tú que pudiera ser el camino crítico eh para lograr esa recomposición de la esperanza democrática porque independientemente de lo mal que lo está haciendo la dirección político partidista eh y de lo mal que lo está haciendo la dirección del proyecto totalitario en el poder este es también cierto bueno que en el interior del país están levantando llamitas de esperanza lo que ocurre por ejemplo en Táchira con Lady Gómez lo que ocurre por ejemplo en Guayana en Guayana con Américo de Gracia lo que ocurre en muchos otros ámbitos y a nivel de la sociedad civil a nivel del sector empresarial a nivel de la base sindical este hay posibilidades de de reconstruir esta ecuación o el último que apague la luz bueno yo creo que como tú lo has dicho este la sociedad tiene el mecanismo de defensa y algo de un colapso la sociedad civil y política la está poniendo en que es bastante evidente que todo el proceso eh vuelta al voto de reivindicación del voto eh se produjo en la parte de la sociedad y contra la opinión de los partidos que habían abandonado el 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 la defensa y el ejercicio del voto de manera que hubo una presión de las bases de los partidos de entre sus direcciones para que ocurriera eh o una rectificación o una especie de adaptación momentánea a un mal momento en el cual este eh eh las direcciones estaban perdiendo eh y se intervenió de manera que la democracia se está elaborando desde abajo se está reformulando desde abajo y eso permite que haya unos electorados que no están cautivos que no tienen el cerebro polarizados que no están metidos en esta guerra por el segundo lugar entre las dos cabezas de la oposición tradicional que tenemos esos son signos efectivamente de esperanza y hay que fortalecerlos hay que estar atentos a ellos y hay que estimularlos y hay que estar atentos a ellos 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 y hay que estar at